Está feo este cabello, disparate esto, me gusta Él parece, una mujer parece Él me gusta esto, me gusta esto Manuel 30, la tabla 45, qué mentira, qué mentira Manuel 30, la tabla 45, con permiso Hijo de pedra Yo lo mato, yo lo mato, yo lo puedo matar yo Por eso, papau Dama 9 bebida, Manuel 30 también se alimenta Manuel 30, la tabla 45 Pa' llora, pa' frito con jamoneta Pa' llora? Pa' frito con jamoneta Pa' frito? Con jamoneta Con jamoneta 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 Pa' llora, pa' llora Pa' frito Jamoneta Eso es carne de gato Eso es carne de gato Eso lo hacen con carne de gato Eso lo hacen con carne de gato Eso lo hacen con carne de gato Eso La carne Con carne de gato Está buena Te gusta ¿Quieres carne de perro? ¿Quieres carne de perro? ¿Carne de perro quiere? Vamos a comprar carne de perro ahora 4-2 ¿Dónde que estamos? Aquí estamos, la 4-2 Mira que estamos, la 4-2 ¿Dónde que estamos? La 4-2 La 4-2 El único que la prende El único El único Manuel 30 Manuel 30 El rey de la 4-2 Aquí estamos, la 4-2 Aquí estamos, la 4-2 Los laquearon Esto El rey de la 4-2 Manuel 30 Pronto El rey de la 4-2 El rey de la 4-2 ¿Qué es lo que? Vamos a ver Eso te dirá Ay, mira Manuel 30 Po Po Te ve En el rey de la 4-2 Manuel 30 La 4-2 El rey de la 4-2 A lo que sea Yo Po Po Ahí Soy el famoso Yo, el bueno Pa Yo, la papuca Dile, dile A mí me gustan los hombres Dile Ahorita está brincando ¿Qué tal? ¿Cuál distinto? Está hablando A mí me gustan los hombres ¿Balhuete están? Coñazo Dile Dile A mí me gustan los hombres Te gata una música Coño Pero contigo no se puede, loco Te tengo tu Tu príncipe azul A la franquita se la voy a meter A hacerle Es mi mujer Le voy a dar duro a mí la yema Le voy a dar Ahí, mira A la franquita Una popola Claro Tú estabas con Chacata Y con Carlota A la franquita se la voy a dar No me gustan los hombres ¿Qué hatá a brazo de mí? ¿Qué hatá a brazo de mí? ¿Qué hatá a brazo de porке? ¿Qué hatá a brazo de mí? ¿Qué hatá a brazo de mí? Gracias.